Yo vivo a cuatro casas y la verdad que esto nos ha conternado al barrio porque era un chico excelente, buenísima persona y lo que queremos es seguridad, nada más, porque acá son las dos de la mañana y es una balacera de aquello y la policía nunca está. Ahora está la comisaría llena y en la noche, que es la hora que tienen que andar, no andan. Mi esposo se va a las cinco de la mañana y es una desolación y andan solamente los chicos estos haciendo daño, bueno, si se los puede dar más chicos, pero lo que necesitamos es seguridad en el barrio. Ángel era una excelente persona, se llevaba bien con todos los vecinos, no molestaba a nadie, muy trabajador, era a las seis de la mañana, sentíamos el auto que salía a trabajar, entonces nos ha dolido a todos la muerte de este chico porque la verdad que era muy, muy buen vecino y era amigo de mis hijas, así que estamos un poquito medio tristes por esta noticia. En realidad lo que pedimos nosotros es que haya más policía en la zona, si bien hoy día se encuentran varios, es lo que yo le preguntaba a ellos, acá hay muy pocos policías todos los días, digamos. Lo que estamos pidiendo más es que haya más patrulla, más policía en las paradas. No tengo el número exacto, pero son 35 barrios los que componen la fábrica, o sea, es una ciudad dentro de la ciudad. Es que somos muchísimos, hoy día no se hicieron presentes muchos vecinos, tendríamos que estar todos acá, porque es un tema que nos agarra a todos, ¿no? Yo tengo chicos que van a la escuela, a la secundaria y salen a tomarse el colectivo muy temprano o vuelven muy tarde y la verdad no hay seguridad en nada, en nada del barrio. Mi mamá vive en la parte de arriba y también a donde fue el tema del asesinato y sinceramente nunca se ve un móvil por allá. Más seguridad, más seguridad por los chicos, porque como dijo él, tengo chicos chicos y no los puedo dejar salir a ningún lado, ni siquiera en la puerta de mi casa, porque a las 3 de la tarde también se agarran a tiro, es impresionante acá. Entonces, nosotros estamos inseguros, ellos están atados de manos y ya no sabemos qué hacer y siguen matando chicos. Entonces, que los ayuden a ellos y nos ayuden a nosotros. Seguridad, seguridad nada más. Es impresionante la impotencia que uno como papá siente de decir, lo mando a la escuela para que se eduque y capaz que no vuelve. Él va a trabajar y capaz que no vuelve. Yo trabajo en mi casa y el otro día abrí la puerta y venía un chico de frente a los tiros. Yo trabajo en mi casa y casi me matan a mí. A otro chico que se le metieron a la casa, estando los padres y todo, y lo mataron. Entonces, no se puede, ya no se puede ni salir a comprar, ni salir a estudiar, ni hacer nada. No sé. ¿En qué parte de la fábrica están? En el San Agustín, acá atrás. Se dice que se sabe quiénes son, se habla de un menor de edad que lo entregó a la familia. Eso es lo que vimos en las noticias, pero es cuestión de todos los días, el tiroteo. Yo soy estudiante de la UTN, vuelvo muy tarde a la noche y no tenemos seguridad. Me bajo en lo que es la fábrica de mármol y no tenemos policía, no hay un rastrillaje, no hay nada. De noche... ¿Por qué el mármol es? ¿Por esta? ¿Por la principal? Claro, unas 10 cuadras. Entonces, estamos cansados de la falta de todo. Tenemos problemas en la salita de los turnos, tenemos problemas de seguridad. En los micros viven asaltando, viven robando, viven pegándole a la gente. No hay policía arriba de los micros, no hay policía en la calle. También están los preventores que nos sirven mucho. ¿No pudieron hablar con la policía esto? Lo hemos pedido, nos hemos cansado de hacer reuniones. El año pasado hicimos una reunión de seguridad y no quedó en nada. Nos prometió la que estaba encargada la policía en la provincia que nos iba a poner más móviles y quedó en la nada. Estamos cansados de reclamar por todo.